Dedicado para todos los niños hermosos de mi planeta, Ecuador República Dominicana, las tíos, lesbistas. Ay de los niños de la calle, mi diosa y yo que puedo hacer. Ay de los niños de la calle, tienen frío y nada que comer. Ay que puedo hacer mi dios, que yo puedo hacer, tienen frío y nada que comer. Ay que puedo hacer mi dios, que yo puedo hacer, tienen frío y nada que comer. Tuve esos niños desamparados, que los dejan por ahí tirados, si no los ven tengo los dan, porque no tienen ni para darle ni un pedacito de pan, pero se ve tan inconsciente, lo que hacen esa gente, o es que no creen ellos, somos la gente. Ay mi dios, si aclamo a gritos, quiero que me ayude esos niñitos. Me parte el alma y me lleno de dolor, al ver los niños en mi Ecuador. Que separen la injusticia, el rincol y la codicia, brindéjole más amor, para que ellos vivan mejor. No le cierres la puerta a los niños que están necesitados, si te piden hambre, por favor, tiendenle la mano. Tiendenle la mano. Ay de los niños de la calle, mi diosa y yo que puedo hacer. Ay de los niños de la calle, tienen frío y nada que comer. Ay que puedo hacer mi dios, que yo puedo hacer. Tienen frío y nada que comer. Ay que puedo hacer mi dios, que yo puedo hacer. Tienen frío y nada que comer. Ay mi dios, si aclamo a gritos, quiero que me ayude esos niñitos. Me parte el alma y me lleno de dolor. Al ver los niños en mi Ecuador. Despierta, abre tu mente. No dejes prender a esos niños inocentes. Deje de tus manos, muéstrales el camino. Déjate llevarte el amor del poder divino. Despierta, abre tu mente. No dejes prender a esos niños inocentes. Eche de tus manos, muéstrales el camino. Déjate llevarte el amor del poder divino. Ecuador, haciendo unión con la ley. Ecuador, haciendo unión con República Dominicana. ¿Qué pasó, varón? Levita, ya tú sabes, un solo partido. Teniendo fuerza y luchando para el futuro de nuestros niños. Es de Juan Antony con latido La voz del corazón Y ahora se estupiaron Y ahora se va a huelzón Es de Juan Antony con latido Es de Juan Antony con latido Es de Juan Antony con latido